Este es un sencillo video para mostrarles como darse auto like Si, si, como darse auto like Voy a abrir la play store Como usar un, lo que se dice, auto clicker Que lo pueden usar, si, para sus directos de tiktok Supongan que están haciendo un directo de videojuego Y quieren, porque que pasa, la cantidad de likes supuestamente aumenta el posicionamiento de tu directo Entonces, claro, mucha gente está usando auto clicker y dándose auto like Y bueno, les voy a mostrar el que utilicé yo el otro día Y digo, bueno, con esto voy a hacer un video de YouTube para mostrarle a los gurises que, bueno, que se preguntan cómo hacerlo Les voy a mostrar cómo lo hago yo Entonces, la aplicación que yo utilizo es esta Ahí están en las búsquedas OP auto clicker Este es el que yo estoy utilizando Cuando ustedes lo descarguen pesa muy poco Este, un megabyte creo que pesa Abrir Y acá, lógicamente, ustedes tienen que aceptar esto Porque lo que le va a pedir permiso Vieron, automáticamente se les va a abrir acá En la parte de accesibilidad Y acá ustedes van a buscar Este, el OP auto clicker Vieron donde dice aplicaciones instaladas Después donde dice ajustes avanzados y eso Ahí vamos a darle ahí Y acá, como ven, aparece OP auto clicker desactivado Entonces, lógicamente, ustedes lo quieren utilizar Van a activar aquí Y le van a permitir lo que es la superposición En la pantalla Obviamente que cuando utilizas esta clase de aplicaciones Tenés que tener cuidado de lo que vos estás grabando De lo que vos estás mostrando en la pantalla Porque esto se superpone a la pantalla Y en fin Puede haber una información personal Este, delicada O, me explico, muy privada Da igual Entonces Este, vamos a darle también acá Acceso directo Viste que dice ver y controlar la pantalla Ver y realizar acciones Entonces ahí le vamos a dar a permitir Y luego yo lo que les recomiendo Es que desactiven todo esto Cuando terminen de usarlo Desactiven todo esto Entonces dejen en segundo plano Igual esta parte de ajustes Este Y ahora vamos al programa Ahora luego de habilitar esto Vamos al programa Y Parece complicado Pero no lo es tanto Vamos a A dar acá Donde dice Start single target mode Ahí le vamos a dar Y Acá ya podríamos hacer autoclip Pero tenemos que configurar En la Vamos a dar acá Stop En la tuerquita esta En el engranaje S Le damos ahí Y acá vamos a configurar Cada cuanto Queremos que Que se de click Que se de touch 80 milisegundos Dice ahí Ustedes pueden acá Cambiarlo Ponerle La cantidad de milisegundos Que quieran Repetir por 12 tiempos Bueno Eso lo configuran ustedes Cada 30 segundos 12 click Entonces Yo lo que puse es Repeat Un Tilt stop O sea Da click 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 Queda Dando click Y no termina Y no termina de dar click Hasta que le des stop Entonces Bueno De esa forma Pueden ustedes Abrir tik tok Esta es la opción No sé si yo tengo Acá alguna Acá en herramientas A ver si tengo Un Esta Esta es la opción Que le va a convenir Esta de acá abajo Para tik tok Para el live De tik tok Entonces voy a abrir tik tok Y les voy a mostrar Cómo funciona Cuando ustedes ya están contentos Con Con La configuración Que le han dado Al auto click Le dan Como es Le dan save Ahí O sea Guardar Le dan save Entonces van a abrir La aplicación De tik tok Que es lo que Por eso estamos acá Y supongamos Esperen que se abra Supongamos que quieren darle Muchos Like A esto Que van a hacer Van a Van a ir Al Op Auto clicker Ay No sé que le pasa Esto que está tan lento Y le van a dar Start Start Single Target Mode Ahí Como ven Se le va a habilitar En este ángulo Se le va a habilitar Acá Ahí Ahí Donde van a iniciar Entonces Ya le dieron Start Van a tik tok Y ya que están En tik tok Ahí le dan el play Ahí ese play verde El play verde Ahí arriba A la izquierda Si lo ven Y le dan ahí Y ahí empieza A dar Montones de clips Supongamos que esto Fuera un live Ahí estarían Aumentando los likes A man salva Clic 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 Y bueno Eso es el auto clicker Y eso es el El auto like Que hace mucho Yo no sé Si servirá Pero bueno Lo leo en los comentarios A ver que les parece Y bueno Cuando ustedes quieran De dejar Cuando ustedes quieran Dejar De dar Like De dar clic 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 Entonces ahí van Al stop Ahí Que está ahí Ahí Bueno No sé Ahora que le pasa Bueno Ahí está Le dan Al stop Y Se va a terminar El clic Ahí le doy De nuevo Play Clic 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 Autoclick Ahí lo paro Bueno Y eso lo usan En el live En su live O en el live De quien Quiere Pero como ven Es muy Sencillo Así que nada Seguen hasta el próximo video Que pasen lindo Ahí tienen Como hacer autoclick Chau chau No abusen No abusen Porque tampoco es pausar Chau chau No abusen No abusen No abusen Gracias.